Desde el campo deportivo del Colegio Yapeyú presentamos la última fiesta del Día del Niño. Hermoso día Roxana, estamos festejando el Día del Niño. La verdad que las familias se portaron, están viniendo, vienen en familia, vamos a disfrutar toda esta mañana. Hay distintas actividades, maquillaje artístico, los inflables, los papás jugando al básquet, los niños con las patinetas, los rollers. Tenemos a nuestra niña, que es la que anima la fiesta, así que estamos muy contentos. Es una de las fechas que más esperan los chicos, además. Entusiasmados y están preguntando, ¿y cuándo llega, señor? Y, señor, ¿cuándo vamos a ir al campo deportivo? Y bueno, acá estamos. La recreación, además, forma parte de la infancia de los chicos. Totalmente, es muy importante y realizar actividades al aire libre, por sobre todo, porque mientras jugamos, también estamos aprendiendo. Así que, bueno, esa es nuestra función, ¿no? ¿Qué se viene de acá a fin de año? El viernes que viene, 16 de agosto, estamos con el acto en conmemoración, ¿no es cierto?, al General José de San Martín. Nosotros vamos a realizar nuestro tradicional desfile, que va a ser a la mañana. Vamos a la Plaza 25 de Mayo, ahí tenemos el acto formal. Luego, tenemos el tradicional chocolate y terminamos con, en los tres niveles, con distintas actividades ya preparadas con ellos, murales para pintar, distintas técnicas. Así que, un día muy especial. Y para el colegio, porque es el cumpleaños del colegio. Agosto es un mes especial para ustedes. Totalmente, agosto, hace 23 años que el colegio está funcionando. La cantidad de egresados, hoy por hoy, también hay niñitos que ya son hijos de graduados del colegio. Así que, es una familia inmensa y que esto continúa. ¿Te pide una reflexión final, la manera de cierre de esta nota? Agradecemos a todos la presencia y por suerte y, como siempre, las familias que confían en nosotros.